¿Qué es la ophthalmología pediátrica? Ophthalmopediatría. Vamos a deconstruir este título, después vamos a meternos bien en tema con nuestro invitado, el doctor Sergio Aldautomada, oftalmólogo. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. El gran título, por así decirlo, de la entrevista se completa con ¿Quién es el enfermo? ¿El niño o su entorno? Pero empecemos por la primera parte del título de la entrevista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de medicina psicosomática? Ahora, dice psico emparentado con lo espiritual, con el alma, y lo somático con la materia, con el cuerpo. Es decir, hay un nexo permanente en lo que es la psiquis y el cuerpo. No hay órgano que funcione solo por sí mismo. El órgano funciona porque hay un elemento superior, que es el cerebro, que trabaja enviando información, tomando información de qué es lo que se necesita, hormonas, presión, glucosa en sangre, etcétera, etcétera. Está comandado por una acción nerviosa, un estímulo nervioso. Es decir, que hay un nexo permanente en lo que es lo psíquico y lo que es lo material, la materia propiamente dicha que es el cuerpo. Eso dice psicosomática. No se puede separar. Es una medicina integral, que es el tema de que habitualmente no se quiere hablar hoy en día porque la vida va a mil por hora. Se piensa precisamente solo en lo material y queda relegado a un lado, lo que realmente es esencial y primordial, que es lo psíquico, lo espiritual. En el lenguaje así vulgar, por llamarlo de alguna forma, de la gente común, de los que no somos médicos ni manejamos el lenguaje técnico, cuando hablamos de cosas psicosomáticas o de enfermedades psicosomáticas nos referimos generalmente, o como una generalidad así medio vaga, a enfermedades que tienen que ver con estados psicológicos, con estados de ánimo, a veces las asociamos con enfermedades que vienen por el estrés. Exactamente, claro, claro, claro. Por ejemplo, hoy en día, yo hace dos semanas estuve en un programa de radio con un filósofo hablando en un tema, casualmente esto, muy interesante, lo que es lo valorativo, que es el comportamiento de una persona en cuanto a la diagnosis de una patología. Es decir, partiendo desde el punto de vista práctico, nosotros somos médicos cuando tenemos el paciente adelante. Si no somos personas comunes, que sabemos de la medicina, pero no somos médicos hasta tanto no tengamos el paciente que es el que nos relata lo que le está pasando, su dolencia, y nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico escuchando al paciente, que es lo que en definitiva hoy falta, que es la comunicación dialéctica entre el médico y el paciente. Por eso se está abordando tanto hoy en día la medicina psicosomática, porque se trata de otra vez volver a acercar el diálogo entre el médico y el paciente. Y en lo que es la... por eso lo que se habla ahí, quién es el enfermo, el niño o el entorno, es precisamente este tema tanto que en un programa anterior acá lo hablé yo del síndrome informático, que es, yo lo llamo como una idea mía en los niños, al verlos con los teléfonos, un estupro informático. Es una terminología propia que yo la impuse, que me parece que va encaminándose a una cada vez falta de diálogo en el núcleo familiar entre los niños y los padres. La verdad que muy interesante y se me disparan un montón de preguntas, pero primero, ¿qué dolencias pueden en la oftalmopediatría, o sea en la oftalmología de niños, tener relación con, digamos, con causas psicosomáticas? Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un porcentaje muy alto, 40%, 50% de consultas de niños. Recordemos que la oftalmopediatría puede abarcar desde el nacimiento del niño hasta los 15, 16 años. O sea que hay un abanico muy grande de edades en donde los comportamientos son diferentes, la maduración psíquica es diferente, la expectativa en cuanto a lo que los rodea de los niños de acuerdo a la edad son diferentes, unos juegan, otros van a la informática, otros salen a bailar, otros tienen su deporte. Entonces, la consulta es el dolor de cabeza, la cefalea. La madre viene y nos consulta, mi hijo está hace como una semana, dos semanas, un dolor de cabeza, se marea, y el pediatra me dijo que lo haga controlar con el oftalmólogo. Fenómeno. Nosotros cuando lo vemos al niño, medio que la pregunta ya nos lleva a pensar que no es un problema visual puro, porque lleva una semana. Entonces, ¿cuál es el punto indicativo de que las cosas se deben hacer correctamente en cuanto a la comunicación con el paciente? Por eso hablo yo de la medicina psicosomática. ¿Quién es el enfermo? ¿El niño o la madre que consulta? Porque si nos consulta un adulto, el paciente nuestro es el adulto. Pero cuando va a la consulta el niño de uno, dos años, cuatro, cinco años, él no nos consulta. Es la mamá la que nos consulta. Entonces, ¿quién es el que está enfermo? ¿El entorno o el niño? O el niño se ha contaminado con el entorno. ¿Por qué? Mamá, ¿y su papá dónde está? Por ejemplo, un caso inventado. No está. ¿Y pero dónde está el papá? Bueno, no, somos separados, no está el padre. Muy bien. ¿Y usted qué hace todo el día? Bueno, yo trabajo todo el día. ¿Y con quién queda el niño? ¿En casa con la muchacha o con una tía, con una abuela? ¿Y eso es cuántos días a la semana? Esa conversación va ilvanando un nexo entre lo que pasa en el núcleo familiar y lo que está experimentando el niño. Generalmente, ese niño, cuando se lo lleva a estudiarlo con los aparatos para ver si es corto de vista, si tiene otra patología, generalmente no lo tiene sano. Y nosotros decimos, mamá, su niño es sano. El problema no es el niño, el problema es usted y el entorno del niño. Entonces, ¿qué es lo que está elaborando el niño con su mente? El niño está elaborando con su mente un error, una falla. Entonces, ese niño a veces tiene que descuidar el nexo de lo psíquico con lo físico para sentirse bien y va elaborando una reacción. Me pongo frente a la tía o me pongo frente a la vecina que me cuida o a la maestra del kinder. Entonces, está descuidando la mente el control propio de lo físico. ¿Me entendés? O sea que es sencillo entenderlo. La cabeza tiene que estar, la psiquis tiene que estar sumida en solucionar los problemas que le van apareciendo al cuerpo. Digestión, hambre, sensaciones físicas, frío, calor, emociones, risa, llanto, recuerdo. Todo eso es psíquico, es alma, es espíritu. Y lo físico, lo material, es comandado por eso. Así que si la mente se descuida para imponerse frente al ataque de un entorno que no le es bueno, evidentemente en ese descuido puede estar el inicio de la enfermedad. Ahora, doctor, aquí hay, digo, una llamada de atención para ambos actores. Seguro. Primero, para la familia, de no asociar todo a una dolencia física del material, sino que hay que prestar atención a las cuestiones, digamos, espirituales del ámbito. Correcto. Y también a la manera en que los médicos atienden, ¿no? Que habían cogido o habían tomado el ritmo de la atención, no sé cómo llamarlo, medio forriana, ¿no? Capitalista. Exacto, material, material. Rápido, un estudio, una receta y al próximo cinco minutos, seis minutos. Ahora esto es una consulta que va entre la sesión del psicoanálisis y lo clínico, ¿no? Es que no se puede llegar a un diagnóstico certero de algo que enferma a una persona, ya sea adulto, sea niño o niño, por supuesto, es mucho más complejo. Claro. Es muy difícil sin el diálogo, tenemos que escucharlo, tenemos que escuchar porque si nosotros no escuchamos y el paciente nos dice, me duele acá, me parece que es el hígado, ¿cuándo empezó? Y ayer, bueno, mire, vaya a la farmacia, va a tomar este comprimido y vuelva en cinco días. Se fue el paciente, pero el paciente se va, se va igual. O sea, la persona que va a buscar la ayuda del médico, quiere ver que el médico lo escuche y solucione su problema que posiblemente, y en la mayoría de los casos, sea de orden psíquico, espiritual, ¿no? Claro. No tan solo manteló. Yo tenía un profesor en la universidad, en la facultad de medicina que me sabía decir, a todos nos decía, señores, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Los enfermos fueron los que a pasar los siglos y los siglos dijeron, tengo un dolor de hígado, tengo un dolor de estómago, tengo un dolor de muela, me duele la cabeza y se fueron ilvanando estudios para saber por qué era el dolor. Y ahí aparecieron los nombres de las patologías. Pero era el enfermo el que nos contaba. No es el órgano que sale afuera y nos dice, estoy enfermo. La persona que se siente enferma, se siente enferma porque se siente enferma. No es porque esté enferma, se siente enferma. ¿Y por qué se siente enferma? Bueno, eso es parte del médico de escuchar. Y en lo que respecta a la medicina psicosomática en los niños, es más difícil. Sí, te vuelvo a repetir que no nos relata nada el propio paciente. Claro, tienen un nexo, tienen un intermediario. Claro, y cuando vienen con ese problema y uno ve que la madre tiene un montón de problemas que la están agobiando, problemas de familia, problemas laborales, que no logra acomodar sus cosas en la casa ni en la familia, entonces todo eso hace que esa madre no tenga el tiempo suficiente como para dialogar con su hijo y escucharlo. Yo, humildemente digo que sí, yo lo tendría. Por más que tuviera problemas familiares, que tuviera problemas de trabajo económico, lo que sea, yo tengo que escuchar, porque escucharlo 10 minutos, 15 minutos el niño en el día quizás sea suficiente para evitar que el niño realmente se sienta enfermo o crea una enfermedad. O puede ser que no se esté valorando en su justa importancia el escuchar y que por lo tanto se lo esté relegando. No se sepa lo que puede provocar. Seguro. Que pueda hasta enfermar a los hijos el no tener ese vínculo. Claro, pero seguro, por eso hay que escuchar. O sea, nosotros, ¿cómo aprendemos? Nosotros aprendemos escuchando. Todos los que en medicina nos han enseñado en la facultad lo aprendimos escuchando. Pero cuando valorábamos nosotros nuestra actitud médica es cuando estaba el paciente adelante. Y el paciente mudo no nos enseña nada. Claro. Porque la psiquis, el cuerpo está envuelto por esa coraza que es la piel y la vestitura. Entonces, esa persona, nosotros tenemos que leerle la cara y escuchar en su voz la forma en que nos habla, si está penoso, si tiene ganas de llorar, si es una persona alegre, si está mintiendo, si es fabuladora. Todas esas cosas tenemos que... y nos lleva su tiempo. Y hoy en día, desgraciadamente, el tiempo parece que es oro. Y cuando lo material atropella lo psíquico, lo espiritual, no estamos bien. Bien. Y en esta circunstancia, digo, en esta propuesta que puede parecer novedosa, pero tal vez es un rescate de antiguas formas de hacer medicina, ¿no? De la medicina más personalizada. Antes sí. Primero, ¿qué dicen los pacientes cuando van, por ejemplo, un papá o una mamá con un nene por esto, un dolor de cabeza, y por ahí esperan que el médico les recete un medicamento o los lleva a hacer un estudio? Y el médico les plantea esto, toda una conversación. ¿Qué dicen los pacientes? Que por ahí también se quieren entrar a hacer la consulta e irse rápido, resolverlo con un... No, 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 no. Al contrario. Yo no creo, en 40 años que llevo en la medicina, yo no creo que haya ido un paciente al consultorio y me pidió, por favor, deme algo, una gotita. Bueno, ese paciente sí uno lo está identificando como que no es un paciente, que no está enfermo, porque está buscando salir de algo que psíquicamente lo está agobiando, lo está aplastando, quiere salir con la ayuda de una gota, de un comprimido, de lo que sea. Entonces, ese no es un paciente, ese es una persona que viene con un problema, que es muy posible que tenga que ir por otras vías a hacer consultas clínicas, psiquiátricas, psicológicas, pero cuando uno viene y lo ve al paciente que se sienta y viene ansioso, y quédese tranquilo, siéntese, porque si no, vienen ansiosos, obviamente. A veces son pacientes que vienen con la ansiedad de que están pensando que le van a decir que tiene algo malo. Claro. ¿Entendés? Entonces, obviamente, vuelvo a recaer en el tema de esto que estamos hablando ahora, que es los niños y el entorno familiar. El entorno familiar está perjudicado, está contaminado por la informática. Ya no hay comunicación con los niños, ya no hay comunicación entre ellos, entre los niños, no se conocen, no saben, a veces viven y conviven, no saben que son primos. Por ejemplo, yo he preguntado al niño, ¿y este niño quién es? Y el niño le dice, es un amigo vecino. Y la madre me dijo, no, es tu primo. Claro. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es realmente gabe, ¿no? Y por último, así breve, ¿qué dicen los colegas cuando se les plantea, ¿no? Que hay que recuperar esta forma humana de hacer medicina y abordar este... Sí, ojalá que sí. Nadie me lo dijo, ningún colega me lo dijo, no creo que me lo digan, pero ojalá que sí sea. Ojalá que sí sea, no tan solo en la medicina, en todos los aspectos, hasta en la calle, el policía que cuida, que anda en la vereda, yo los veo que algunos atienden cuando alguien o turista les pregunta algo, y dialogan, y les explican, y miren, y van contentos. Pero hay otros que no. Hay otras personas que son introvertidas, que están imbuidos en la solución del momento, de cómo lograr el dinero, y eso en todos los aspectos de la vida. En la medicina, en la ingeniería, en la abogacía, en todo el mundo. Entonces, creo que tenemos que parar un poco la máquina, pensar un poquitito, no para atrás, sino pensar para los costados, ver quién tenemos al entorno, qué tenemos que lograr. Lo que tenemos que lograr es volver a la comunicación. Muchas veces el paciente se cura con lo que uno le dice, con la palabra llana, con la palabra específica, hasta con un poco de poesía. Yo hablaba hace dos semanas en ese programa de radio con mi amigo filósofo, hablaba de lo que significa la poesía en la gente. La gente que utiliza la poesía para expresarse, siempre está feliz y da felicidad. O sea que el concurso de la poesía, hasta en la medicina, es muy útil. Realmente muy, pero muy interesante, doctor. Va muy de la mano con algo que estoy leyendo justo en este momento, un libro sobre inteligencia emocional, que dice, la inteligencia que hace que el resto de las inteligencias tengan sentido, ¿no? El de poder tener la capacidad de expresarse. Sí, 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 obvio. Sí, seguro, seguro. Muchas gracias, doctor, por estos minutos y muy interesante lo que se está planteando. Gracias a ustedes.